Te doy gracias Señor, por ser bueno conmigo Porque tú eres mi abrigo, mi escuro y mi salvador Te doy gracias Señor, porque diste esperanza A mi vida que en el mundo en pecado y triste se encontraba Oh mi Señor, tú eres mi luz y mi amparo Mi refugio en horas de aflicción No me cansaré de decirle al mundo lo que has hecho para mí Por eso gracias, gracias por amarme a mí Te doy gracias Señor, porque tú vives en mi corazón Porque tú me libraste y me diste de tu gran amor Te doy gracias Señor, por tantas bendiciones para mí Porque estando perdido, le diste a mi alma esperanza y fe Oh mi Señor, tú eres mi luz Y mi amparo, mi refugio en horas de aflicción No me cansaré de decirle al mundo lo que has hecho para mí Por eso gracias, gracias por amarme a mí No me cansaré de decirle al mundo lo que has hecho para mí No me cansaré de decirle al mundo lo que has hecho para mí No me cansaré de decirle al mundo lo que has hecho para mí Eres Señor, mi fiel amigo Eres la esencia de mi existir Eres el motivo de mi alabanza Por tu grande bondad yo te alamo Por tu amor y misericordia mi corazón te canta Mi alma se goza al sentirte Señor Cuando en las pruebas tu presencia inunda mi ser Por eso gracias, por tu amor incomparable Por eso gracias, porque me diste de tu gran amor Por tu grande bondad yo te alamo Por tu grande bondad yo te alamo Por tu grande bondad yo te alamo Mi alma se goza al sentirte Señor, cuando en las pruebas tu presencia inunda mi ser. Por eso gracias, por tu amor incomparable, por eso gracias, porque me diste de tu gran amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven, que Cristo te quiere dar paz, que en el mundo no hallarás. Ven, entregale a Cristo hoy tu corazón. Solo en Él tu alma limpia será, solo en Él descansó tu encontrarás. Piensa, que solo en Cristo salvo tú serás. Piensa, que solo en Él descansó tu corazón. Ven, que Cristo te quiere dar paz, que en el mundo no hallarás. Ven, entregale a Cristo hoy tu corazón. Solo en Él descansó tu corazón. Solo en Él tu alma limpia será, solo en Él descansó tu encontrarás. Piensa, que solo en Él descansó tu corazón. Piensa, que solo en Cristo salvo tú serás. 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 ¿Cómo olvidar, Señor, cómo olvidar que me diste vida? ¿Cómo olvidar, Señor, cómo olvidar que me diste amor? Pues al oír tu voz me estremecí y clame a tu nombre Me diste luz, me diste paz, gracias, Señor Oh, amigo, que vas en tinieblas sin saber a dónde ir Tú que en el mundo buscas la paz sin encontrarla Jesucristo es el camino a la salvación Jesucristo murió por ti para darte amor Si tú vienes a Cristo Jesús cambiará tu vida Te dará completa esperanza y eterno bien No desprecies la voz que te llama y te dice ven No tardes más, no tardes más Ven a Jesús 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 En un tiempo vagué por este mundo En un tiempo todo era obscuridad Más mi Cristo Más mi Cristo por su gracia incomparable Me salvó y me llevó a su redir Si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú, mi querido amigo Recibir la gracia que Dios da Ven a Él y entregale tus penas Ven a Él y entregale tu vida En este mundo lleno de falsedades No hay dioses No hay dioses No hay dioses que te puedan dar paz Más mi Cristo con su amor Tu vida llena De alegría, de gozo y solas Si quieres tú, mi querido amigo Recibir la gracia que Dios da Ven a Él y entregale tus penas Ven a Él y entregale tu vida Hay momentos en mi vida, Señor Hay momentos en mi vida, Señor Que las pruebas agobian mi ser Los problemas embargan mi alma Disturbado está mi corazón Y si no fuera Y si no fuera por tu santo poder Y si no fuera por tu misericordia Y si no fuera por tu muerte en la cruz El más vil de este mundo sería yo El anhelo de mi alma de ser El anhelo de mi alma de ser El anhelo de mi corazón Y en tu gloria Y en tu gloria gozarme, Señor Con los santos en la eternidad Y si no fuera por tu santo poder Y si no fuera por tu misericordia Y si no fuera por tu muerte en la cruz No lograría el anhelo de mi corazón No lograría el anhelo de mi corazón Por eso gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu amor Y tu inefable paz Inefable paz En una noche De extrema calma El ser humano Sería testigo Del gran amor De Jesucristo Que al nacer Esperanza mi alma diera Gloria a Dios En las alturas En el firmamento Se escuchó decir Porque ha nacido El salvador del mundo Porque ha nacido Cristo en mi corazón Unos pastores Que se encontraban En las vigilias De aquella noche Pudieron ver Y oír La gran noticia Que allá en Belén El salvador naciera Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas En el firmamento Se escuchó decir Porque ha nacido El salvador del mundo Porque ha nacido Cristo en mi corazón El salvador del mundo En las alturas En las alturas En las alturas Que la verdad En las alturas En las alturas En las alturas En el madero sufrió agonía mi Cristo Pagando el precio de la pobre humanidad Sufriendo cruel dolor, callado siempre fue Llevo el pecado tuyo y mío hasta la cruz Gracias mi Cristo por tu gran abnegación Gracias mi Cristo por tu incomparable amor Sufriste escarnio, sufriste muerte, Cristo te amo Pues en la cruz me diste luz y redención Gracias mi Cristo por tu gran abnegación Como vil mal hecho, fuiste clavado en la cruz Por mi pecado y mi digno proceder Ahora salvo soy y gozo de tu amor Y un día en gloria por siempre viviré Gracias mi Cristo por tu gran abnegación Gracias mi Cristo por tu incomparable amor Sufriste escarnio, sufriste muerte, Cristo te amo Pues en la cruz me diste luz y redención Cristo está llamando No rechaces tu llama Ven y acércate a mi Cristo Y salvo serás 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 Querido amigo ¿Quién es Jesús? Si comprendieras Lo que su amor Puede hacer por ti Mi vida sin Cristo era triste Cuando andaba en la perdición Pero una noche La luz de Cristo vino hacia mí Quiero decirte sí Que Jesús está hoy aquí Quiere darte su perdón Y su salvación Y su salvación Has fracasado Tu vida es triste Tu vida es triste Y hay dolor Cristo te ofrece Le da tu vida Le da tu vida Esperanza y fe Si quieres vivir en la gloria Solo tienes que venir a Él Si tus pecados Si tus pecados Agobian tu vida Confía en la gloria Confía en Jesús Confía en Jesús Confía en Jesús Confía en Jesús El amor Que mostró Mañana en la cruz No dudarías En venir A adorarle a Él Señor Me da tu vida En la cruz En la cruz En la cruz Me da tu vida Y tu vida En la cruz Por ser En una cruz murió mi salvador, en una cruz su sangre derramó, en una cruz su amor me demostró, en una cruz mi ser el redimió. Aquellos clavos, aquella cruz, aquella sangre que en la cruz vertió, fueron el precio para mi salvación, oh pecador, oh pecador, acepta Cristo. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, no lo desprecies amigo y ven a Cristo, y solo en Él tendrás descanso, y solo en Él hallarás consolación. Aquellos clavos, aquella cruz, aquella sangre que en la cruz vertió, fueron el precio para mi salvación, oh pecador, oh pecador, acerta Cristo.